La portada Besoquer del 18 de julio de 18, el fichaje de Thibaut Courtois por el Real Madrid estaría más cerca que nunca, el traspaso podría rondar los 35 millones de euros. Luis Enrique ya hizo su primera entrevista como seleccionador español. El conjunto de Chamartín seguiría negociando la llegada del guardameta a la plantilla del cuadro madridista. Keylor Navas podría ser el principal perjudicado si finalmente llega el actual portero del Chelsea. Luis Enrique, por su parte, ya ha ejercido como seleccionador. El sustituto de Fernando Hierro aseguró que afronta su nueva etapa con «la roja» muy preparado y con una ilusión tremenda.